Los terrores de Maduro por Andrés Soyos para El Espectador El dictador Nicolás Maduro está poniendo en marcha su máquina trituradora, que sobre todo consiste en perseguir a sus enemigos con el aparato judicial del Estado, cuyo servilismo hacia la rama ejecutiva es sencillamente repulsivo. Hace pocas semanas, él y sus secuaces ofrecieron embarbados garantías electorales, aunque dada la avalancha posterior, está muy claro que se repitieron. Veamos los hechos. María Corina Machado, dama de hierro del vecino país, el 22 de octubre no solo ganó el proceso de selección para los candidatos de posición por el 92%, una goleada, sino que hizo que más de 2 millones y medio de venezolanos participaran en el proceso, algo difícil de entender. La cifra es el triple de lo esperado. De la frase Tribunal Supremo de Justicia, la última palabra en Venezuela es una gran mentira. Justicia inhabilitará a una mujer por algo, baladí, que, además, nunca fue probado. Por si fuera poco, la amenaza han de investigarla por fraude y otros delitos que, dados los antecedentes, prometen cárcel. Sea como sea, la sala electoral del Tribunal Supremo decidió suspender todos los efectos de las primarias. Esta decisión fue respuesta a un recurso presentado por un diputado payaso llamado José Brito, ante Elvis Amoroso, el contralor general de Venezuela y agente abierto del PSU. Brito es uno de esos alacranes, nombre que se da a los antiguos opositores del chavismo que se volvieron instrumentos del gobierno. A su vez, Amoroso, Calanchín del dictador inhabilitó a María Corina Machado para ser candidata a la presidencia. Y santo remedio, lejos de, tras semejantes tropelías, la candidata ganadora adquiere todavía más ímpetu. Ella ha tomado la actitud correcta, seguir en su campaña como si nada, y claro, asimismo activando amparos en todos los lugares donde haya tribunales disponibles para invertir, diga usted en la OEA. De cualquier modo, la decisión temporal de TSJ no ha frenado nada, dado que todavía no hay que inscribir la candidatura ante las autoridades electorales venezolanas. En fin, ella está inhabilitada por motivos que darían risa si la dictadura no lo repitiera de manera obsesiva. El castigo fue impuesto para un año en 2015, pero de sopetón lo extendieron hasta 2030, sin que ella tuviera recursos en contra. Ya se sabe que es una sanción política, no judicial. Al régimen no le basta descalificar a María Corina, le están fabricando delitos para poderla procesar y echar a la cárcel. En eso Maduro ha sido clarito. Aunque María Corina ha moderado sus posiciones en los últimos meses, de tibia no tiene ni el raspado, por si acaso la comparan con Margaret Thatcher. Si bien sus programas dejaron de ser maximalistas, en entendido de que en la actual Venezuela cualquier cambio en la cúpula de poder tiene un sentido absoluto. A las buenas no va a ser. Claro que no. María Corina sabe que la lucha será larga y tendrá activado. Lo que sí desapareció para siempre fue la posibilidad de que el régimen propuerse su posición mediante algún proceso democrático o electoral. De eso ya no queda ninguna credibilidad. El problema de la inhabilitación lo resolvieron 2,5 millones de venezolanos el domingo pasado, dijo la opositora tras ser declarada ganadora por la Comisión Nacional de Primarias en estos días. Usemos como apretada síntesis una frase de la propia María Corina. Este no es el final, pero este sí es el principio del final. ¡Gracias! ¡Gracias!